Y por el puro gusto, me retombe la fregona corriente Y puro twist, a lo mejor Quiero que todos se jalen a la fiesta Y quiero que a nadie le falte una morra Hoy es noche de ponernos bien borrachos y que toque la fregona Quiero festejar con todos mis amigos Por el hecho de que estamos vivos Pues quien sabe si mañana nos alcanza pa' seguir con nuestros vicios Por el puro gusto de estar bien alegres Todos espinemos un bote de cheve Que nadie se quede sin la compañía de hermosas mujeres Por el puro gusto a seguir loqueando Seguir bien prendidos en este relajo Que nadie se quede en la party sin amanecer infiernado Por el puro gusto a seguir pisteando Ya llegaron mis compas con la certeza No queremos que termine esta fiesta Hoy es noche de ponernos bien monteados hasta que nos amanezca Quiero festejar con todos mis amigos Por el hecho de que estamos vivos Pues quien sabe si mañana nos alcanza pa' seguir con nuestros vicios Por el puro gusto de estar bien alegres Todos espinemos un bote de cheve Que nadie se quede sin la compañía de hermosas mujeres Por el puro gusto a seguir loqueando Seguir bien prendidos en este relajo Que nadie se quede en la party sin amanecer infiernado Por el puro gusto a seguir pisteando Que nadie se quede en la party sin amanecer infiernado Que nadie se quede en la party sin amanecer infiernado Que nadie se quede en la party sin amanecer infiernado Que nadie se quede en la party sin amanecer infiernado Que nadie se quede en la party sin amanecer infiernado Que nadie se quede en la party sin amanecer infiernado Que nadie se quede en la party sin amanecer infiernado Que nadie se quede en la party sin amanecer infiernado Que nadie se quede en la party sin amanecer infiernado Que nadie se quede en la party sin amanecer infiernado Que nadie se quede en la party sin amanecer infiernado Que nadie se quede en la party sin amanecer infiernado Gracias.